Mucho mal Yañorile ake Yeh Bayeta Yeh Mucho malima ake Atle 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 Yeh Mucho malima Yeh Mucho malima ake Ayye Mucho malima ake Yañorile ake Yeh Ni avi Chavo Nuna Vai Sabir Yeh Mucho malima ake Mucho malima ake Yañorile ake Yeh 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 Moshe Ma Etza dibi Yeh 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 Bine Naire Yeh Pagno Rinwen To Litte Metzi Si Al Si Tiba Sabu Pelo Moza Feliz Moya Moya Puja Dita Mucho mal Le mal Ate 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 Hey Mucho mal Le mal Hey Mucho mal Le mal Le mal Mucho mal Aye Ate Ate Mi habituai Mi habituai Mucho mal Ate Mucho mal Ate 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 Mucho mal Ate 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 Ya no riré, Ache Ni habituas No nabalos a tibi Otoma ni ma na Ache Toma 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.